hola hola mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo más pues aquí voy con mi mamá y la marilú que... uy cuidado que vamos a comprar pan vamos a comprar pan porque ahí detuvimos a un panadero y le dijimos hey el chiflamos es un panal y yo las patas y es ese que el día que veníamos y tenía las grandes avistas pues si por ahí vamos vamos a comprar y vamos a comprar pancita esta vieja es el señor panadero le agarró la tarde si le agarró algo en la tardecita porque a ver qué le pasó porque pasa más vamos pues vamos 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 a quitar el pan vaya casi así era el este el panal que estaba allí de allá donde le dije que me picó pero era más chiquitito la piscaron dos avistas bien todavía lleva bueno no 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 este o no jajaja jajaja oícalo pues está allá ya no ¿Tarde el adiós? ¿Tarde el adiós? ¡Dale duro! ¡Dale duro, Mateo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Por el mismo! Aquí va el pambe Mami, a mí no me gusta el rosado Aquí va el suyo de Arrupa Sí, porque ya no lleva este... ¡Rosaro! dijo aquel Un rosado Ah, a Toni de eso le gusta Sí, a Toni le gusta de uno De ese rojito Que es así pero de rojo La novia La novia Vamos a darle una bolsita Ya el café ya lo dejamos Ya Apenas se la han acabado No, todavía no Estábamos este... Estábamos descansando por ahí Porque como... Está bien fresquito Míralo Ya van a caer hay patas arriba Eso les hace falta en el arco Miren, miren, ya casi va Miren esta calle como está Está horrible va Está lodosa Bueno, miren Mi gente le ha ido bien a mi tío Porque miren, poquito lleva allá Sí, pues Eso que lleva ahí es encargo va Eso, encargo ¿Cuántas ha hecho? Seis Seis bolas Pero luego contarnos Seis bolas 50 Ya se cansaron ¿Cuántas? 1.50 Ahí está Súbanse pues Con cuidadito Con cuidado ¿Cuánto? Otro Siéntense Suban pues Buenas tardes Bueno, que le vaya bien Cuidado allí Como bien alto que está De puya ¿Qué le puede decir a los amigos? Pues que se suscriban Que tengan la campanita de notificaciones Y que nos apoyen Eso Dani ¿Qué le puede decir a los amigos? Este que Cuando Cuando estoy trabajando con mi padre Y también cuando mi papi me lleva a trabajar Y también cuando Cuando la Cuando la late Mi chucha La leica La leica La leica se llama? Leica Ah bueno ¿Y qué más? Solo eso Solo eso Y dígale Mándele saludos a los amigos Saludos dígale Saludos Ahí está Saludos 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 Oigan ¿Qué anda ahí? Nada El chucho ebe El chucho ebe Me avisa si no lo tienen cargado Me avisa si no lo tienen cargando Esta gente Esta gente Esta haciendo negocios ¿Qué están hablando? Y en esa pues Yo en esta moto Yo no me puedo viajar No hombre si yo me arraigo Yo me arraigo un pedacito a ratito Si ya Este es mi tío Y mirese como va Usted siente miedito Siente miedo todavía Porque no está acostumbrado Yo siento que mucho reforz Esta caída es tan horrible Viera Saúl Saúl ya puede Saúl ya puede en la motillo de Rene Ay en la pedurrita El que mamá Cómprame la pedurrita Que mamá porque como así Le pusieron a la motillo La pedurrita mamá Y como el Rene se la presta Al otro día se la prestó Y la tuvo aquí Yo no puedo La tuvo aquí en la casa Fue allá arriba Hacer un mandado Y ahí fue abajo A 3 era Tony De allí que él iba a ir a hacer más A las 3 de la 3 Cuando se ríe No tenía gasolina Y yo la zamangueaba Y no le prendía por eso Y no le prendía Y ahí va Y luego a Rene Rene le digo yo Y la motillo poco Como poca gasolina andaba así Y me dice Es que Saúl la zamanguea La zamanguea Para ver si le prende No hombre Me dice No hay palo ya Nada Pero lo bonito Que la zamanguea Para ver si le salió A 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 ver si le salió Y el otro día vino Erie Y le dice Tío présteme la moto Ay no Le decía yo No No se la presté Le decía a Erie Te la vas a botar Y se va a golpear Me dijo Él Él tiene valor Me dijo Ay déjalo Y yo le digo A ella Que estaba ella Y le digo yo Pero ni lo volteé a ver Ahí estaba la moto Allí mire Y yo Y como la moto Bien grande La par del fue Y esa pesa Pesa Ahí la tenía Erie Y yo no sé Cómo hizo Pero ahí la sacó Fue para arriba Al rato venía de vuelta Y yo Y yo al mirada Tenía más miedo A ella que él Le digo yo Sí porque él bien Cabal La sacó Y le digo No yo Yo ni esa Que acaba de pasar Rodrigo Sí Y ya la ocupé Dos veces Porque esta No sé No sé No sé Qué fue Lo que se me le jodió Y me había encargado Un pan francés Entonces Y le dije a esto Que poten Aparcar en esto Pero yo No le hay Ay No allá Se me apagó Allá se me apagó Y vaya Dije yo Yo me voy a pegar Que empujar Esta casa No le hay No le hay No le hay Y ya pulseé Con esa Y yo veo Cómo pasan Así potas Y yo no puedo Arrear Es que uno se acostumbra A los unos Yo no lo Yo digo Si le da miedo Exacto Pero lo que Te quiero contar Yo era eso Que viera Saúl Cómo se arreia La carambadita Tan chiquitito Tan chiquitito Y cómo Si Cómo se ve Arreado Y le dice Rene Eh hijo No se arreye Mucho Le diría Porque el viejo Se arreia No Yo no Yo no sé Cómo que le hace Porque yo Intento Pero no 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 A pedacito Ya Ay Dios Tío Demasiado Cómo Y no Que sí Que Que yo Fui Miedoso Que mayormente No sabía Mucho Camión Sí Peligroso Ah Sí Peligroso No Hombre El camión No No lo respetan Aún Sí Es Bastante Peligroso No Este Samuel Me dice Que El día De San Chico A los Pocitos Diez Minutos Hace No Hombre Le digo Yo Una Hora Lo Menos Bien Rápido Fuera No No Que me llevo Es Aquel día Que fuimos a pescar Que fuimos a pescar Pues Este Va Pues me dijo Metele Porque yo Nosotros ya vamos a salir Ah Esperame Le digo Que por ahí en una hora Voy llegándole Digo Oso Freya Me dice Como que A pata Te vas a venir No A ver Como Es que maneja A ver Espero que No tienen miedo Va Hoy si Ya vamos De regreso Ya Ya Con el pan El maneja Despacio Con calma Es que El sabe Que despacio Pero seguro Eso A ver Esperate Un mejor Si Es mejor Despacio Porque Estar uno Muy arrebatado Y por eso Pasa esta hora Ya tarde Ajá Porque él anda bien Despacio Ajá Si Él anda bien Despacio Como Esta cadenita Me asustaba Por veces A veces A veces Que me levantaba Me quedaba así Cuando de repente Me iba Ay Yo Ya saben Que me callan Como les tengo miedo A los animalitos Que de arriba Ajá Los Los Geckos Ajá Ay Ya 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 Bueno pues Nos vamos a ir despidiendo De este video Esperando ahí Que les haya gustado Pues por ahí Salimos a comprar Pan con Marilú Y ya el café Ya está Hirviendo Ya el agua Ya está Seca Saluditos Saluditos Adiós Adiós Saluditos 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 Gracias.